También déjame decir como noticia de último minuto, mi querido Ricardo, de última hora se informa que ya aterrizó en Israel el primer vuelo de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Fuerza Aérea Mexicana. El primer avión arribó al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv para el rescate de los mexicanos que se encuentran varados tras el conflicto armado con Hamas. El segundo avión va en camino, pero de último minuto se informa que el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana arribó ya para traerse de regreso al primer grupo, al primer contingente de mexicanos que se quedó en esa zona al estallar el conflicto entre el Estado de Israel y el grupo Hamas. Así que estamos al pendiente de lo que surge al otro lado del mundo.